Y miren, en la conferencia mañana de este martes, el presidente López Obrador mencionó que continúa la estrategia de aplicación de vacunas en contra del COVID-19 en el país. Exhortó a quienes no se han vacunado a que lo hagan. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio detalles. Para ponerlo en contexto, más de 7 millones de dosis representan la disponibilidad de vacunas suficientes para proteger a la totalidad de la población adulta de la Ciudad de México, con al menos una dosis. Ese es el tamaño del abastecimiento que estamos recibiendo. Como ustedes saben, hay una combinación de diferentes tipos de vacunas. Aquí la bandera de México quiere decir que se están envasando en nuestro país y estas quiere decir que se está importando. Y es lo que recibimos esta semana.